Hola, damas y caballeros, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis a dónde vamos a ir, algunos por dónde estamos, ¿verdad que sí? ¿Qué te quieres decir, Hurts, al respecto? ¡Trayquaza! Sí, puede tocar cualquier, eh... cualquier Pokémon. Legendario. Legendario, exacto. Con lo cual, esperemos que nos toque alguno medianamente, decente. ¡Trayquaza! Es el único nombre, es el nombre entero. ¿Kyogre era otro? Sí, muy bien. ¡Tómame ese otro! Aunque técnicamente se dice que hay ogre. También podemos capturar este, el al 25, así que no. Bueno, pues, si le hace ilusión... ¿Por qué no lo capturas? La trampa... ¡Eh! ¿Por qué no lo has capturado? Porque no me apetece. Vamos a cambiar a Ostras al frente, porque sí tenemos que... ¡Ahí teníamos un super repelente! Vale, bueno. Ah, sí, nos acaba de dar un super repelente, perfecto. Y vamos a cambiar el cura total arriba. Ahí está, super repelente, super repelente, super repelente, super repelente. Si bajas tan rápido es imposible leer. Ahí está. Usar. Bien, vamos a ir a por el legendario. Vamos a ir a por el legendario. ¡Legendario! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto ya está un poquito hasta los huevetes de que no nos hagan nada bien? Vale. ¿Por qué no has cogido los objetos? Y me gustan los objetos. Porque pueden ser Pokémon. ¿Podían ser? Sí. En este sí que podían ser Pokémon. Prenta ha dejado hacer efecto, no pasa nada. Estamos llegando al final. ¡Son Milión! Sí, pero no podemos capturarle... ¡No, Mel! Este tenía el sol de trampa, recuerdo, terremoto y Atamagudo. Y así subimos un poquito de Mel. Vale. ¿Estáis listos? ¡Sí, Capitán! ¡Más fuerte! Bueno. ¿Lista? ¡Sí! Venga, hombre, no me jodas. Venga, hombre, no me jodas. Pero está en 50, tío. Tío, pero no sé. O sea, vale... ¡Ay, pobre monstruo! ¡Hostia! ¡Pobre monstruo! ¿Sabes? Me esperaba un legendario. Así lo puse en el Ranches Loki, que los legendarios fueran por legendarios, macho. Pero vamos a ver. ¿Lo vas a capturar? Sí. ¿Por? Porque total... ¿Qué perdemos? No quiero usarla más. Ay, esto, 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 esto es la puta, la puta... Es ya una cuestión de honor. ¡Hala, Safari Ball! ¡A la Joder! ¿Quieres manejarle un honor menos radical? Vale. Es feo de cojones. ¿Cómo lo llamo? ¡Frap! ¿Frap? Sí. ¿No es porque has leído el nombre del...? Sí. ¡Frap! 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 Está a nivel 50. ¡Me vale! Lodo líquido. Vale, si le chupan... ¡Pon Martínses! ¡Tarre! Vale, ya hemos gastado uno. Pero bueno, oye, tenemos un Pokémon de nivel 50. Bueno, pues por lo menos, mira algo de eso. ¿Sabes? Vamos a ver qué le podemos enseñar porque si no va a ser más in... No evoluciona. Tiene mucho ataque... No, no evoluciona. Pago de tinieblas, paranormal, tóxico, meteorobola, púas, kinético, telaraño, mincho, protección, batada baja. ¡Oh! ¡Nada! ¿Día de pago? Pues por lo menos, mira, el único... Turmenta Arenas, es que no necesitamos usar a Hidrochorro. Me cago en la leche, me cago en la leche. Sube. ¿Cómo no puedo aprenderlo? Bueno, da igual. Vaya puta mierda, vaya puta mierda. ¡Hola! ¿Dónde hay más agendarios? Queda uno en las cuevas... En las cuevas espuma. Vamos a ver. Aquí deberíamos poder pasar a otra zona sin luchar con nadie. Este no todavía. Aunque sí, que sí, vamos a utilizar un repelente aquí porque entonces seguramente nos podrán aparecer Pokémon por encima a nivel de... Bien, seguimos. Odish. Odish. Me coma la hueva. De una forma impresionante. ¡Voyamos! Sceptile. También me coma la hueva de una forma impresionante. Deslumbrar me paraliza de una forma impresionante, pero también me coma la hueva de una forma impresionante. Me cago en Sosky. ¡Fuerza tiene ese Sceptile! Vamos a cambiar de ciclo. Potencia. Mucha potencia. Vale, recuperamos. Tener hoja aguda es algo que no me lo esperaba porque puede ser crítico y hacer bastante daño. Pero bueno. Ay, cómo molaría tener un Sceptile. A ver, cambiamos de zona. Si cambiamos de zona, por favor, pronto. Cambia de zona pronto. La suspuma. Aquí podemos capturar otro. Y aquí dentro está Articuno. ¿Cuál? Articuno. 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 Pues ok. Pues vale. Pues muy bien. Pues guay. Pues me parece. Pues vale. Ah, son de repes, claro. Tu puta madre Hay varios pisos, ¿no? Sí Has caído dos veces, ¿no? Jejeje 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 No, la helo tengo Puedo repetir Cierto Bien, si hubiera sido un menomo Nada Tengo todavía otro piso Y está Articuno Pero es que no sé dónde está Y no he cogido fuerza todavía Necesitaría haber cogido fuerza Último piso Jejeje Jejeje Pajo al 31 Te puedes ir a tomar por culo Está abajo del todo Articuno Pero no ¿Para qué? Ruta 20 Estas cosas solo me pasan a mí Sí Mierda Ah, bueno, ya sé por dónde ir Es que creo que hay que atravesarla De un lado a otro Para poder llegar al este Así que vamos a ir desde aquí Tintín Ruta 21 Vamos a echarnos por caña La que más probabilidades tiene que nos aparezca un poco más de nivel 30 y pico Para ser... No Da igual Vale, seguimos Ahora nuestra principalmente es llegar a la ciudadesa Luego ya si veo que estamos necesitados de niveles Ya entrenaremos De momento vamos a intentar evitar Evitar el... 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 Uy Sobre la trampa Qué raro Mira como mira, 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 no mira ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Hurts? Nada, estoy viendo a ver si te miran No me miran, no me miran, no me miran, no me miran Isla Canela Y es que ya no quedan muchas zonas de lo que están de capturar Así que supongo que habrá que capturar aquí Vale, Isla Canela No pican No pican Un Pokémon que quedará junto de los... Sands Las al nivel 23 El 23 es una mierda No pasa nada, no pasa nada ¿Sabes por qué? Porque tenemos aquí el... El fósil 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 ¿Dónde? Aquí Hola Bien, tenemos dos fósiles Con lo cual dos posibles Pokémon Fósiles Fósil de Krabi ¿Vale? Y fósil... Y ambar viejo Es un... Amar viejo es un fósil de Paras ¡Cago en la madre que lo parió! Krabi y Paras, tío Krabi y Paras O sea, no podría... No, 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 no Haya puta mierda, tío O sea, pero qué... Qué puta mala suerte Es mala suerte Aquí puedes capturar, ¿no? Un atone Tío, un tipo roca psíquico Es que ya tengo Tramparenado A ver, joder Tranqui, coño Volvimos Volvimos Tenemos otro piso Y un tío que tiene... Este tenía Charmanders Antes Pues ahora tiene huevos podridos Ya, es una asquerosa idea Intercambio su habilidad especial No sé qué habilidad tenía este sitio Pero no puede ser nada Solrock Solrock también es tipo psíquico Es como Lulatone Pero en vez de atar... En vez de una cosa Tiene la otra Sí Deja de aprender cuchilladas No Sí... No Sí Ya está A ver... Aquí no me ha aparecido Ningún poco todavía, ¿no? ¡Nismar! 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 Por favor, por favor, por favor 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 Por favor Bueno Si sobrevive este rollo burbuja Hijo de perra Va a sobrevivir Te lo he dicho Y ahora solo queda capturarlo Master Ball No, voy a utilizar un Master Ball en un Gingar Lo siento mucho Y vamos a aprovechar que Frapp es súper, súper, súper Tocho ahora mismo, porque está al nivel 50 Más que nada, ya está Gingar, Gingar, Gingar Si es, es macho, ¿cómo le pongo? Ya que te gusta tanto ¿Qué? Pero es Da igual Acá vení la tina Me da igual Vale, Nicolai, bien Habilidad, flexibilidad, evitar la parálisis, rencor, colmillo veneno, sin presionar, cola veneno Gingar, 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 Gingar ¿Qué quieres calmarte? No, no puedo No te calmes Vale Vamos a ver, paranormal Si no encontramos un movimiento que le dé Venga bien, ¿cuántos nos quedan por capturar? Dos, cuatro Dos, cinco Nos quedan cinco por capturar, pero es que tampoco es que quede mucho ráfaga Joder, no puede nadie, tío Sí, pues el Gingar, ríete tú Venga, nos queda otro piso por capturar Venga, Gingar, 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 captúralos ¿Qué coño? Si es que no nos quedan zonas por capturar, ya está Pues venga Venga, Gingar Eficaz Ya de pago Ya está Y ahora a capturar Super Bowl La Master Bowl me la reservaré para el posible Pokémon que sea Mall 3 Que está en la calle Victoria Tic, 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 tic Mewtwo Hay Mewtwo Que digo, Mook Vale, ehm... Moco Joder, qué fácil lo haces ¿Qué? Moco No tienes ni que pensar Ya está Objeto Piedra true Bueno Habrá que venderlos Sí, sí Sí Escagar Y recuerdo que tenemos 3 puntos de... Uy, va, espera 2 3 Acabamos de llegar a una zona nueva Ah, coño, 3, sí Cájalo Bien Entonces, vamos a ver Primero vamos a cura total a Jordi Sí Cura total a Ostras Y vamos a hacer un pequeño recuento de Pokémon que tenemos Aunque, espera, espera un momento Hola ¿Quieres cambiar tu Swainab por Nosepass? No Ok, hay 2 intercambiadores aquí, creo Suena Esta también ¿Tienes un Poliwhirl? ¿Quieres cambiarlo por Machoke? Puedes hacerlo, ¿no? ¿Puedo hacerlo? ¿Tienes un Poliwhirl? Pues es que está muerto Vamos a esperar la siguiente parte Bueno, claro No se digamos de las... Señal a las 7 Vale Eh, bueno, pues señores Eh, nos despedimos de aquí Di, di, di adiós Adiós ¡Tenemos un Megmar! ¡Venga!